Hola que tal amigos, soy Celia de la Luz de nuevo con un review y como pueden observar es algo grande, algo infinito y ahora pues me topo con esta gran sorpresa que traigo para todos ustedes que posiblemente están pensando en si conseguirlo o no en si llevarla a la premiere, así que para eso hago este video y bueno pues pasemos a lo bueno aquí me encuentro con el artículo de Marvel Avengers Infinity War, el guantelete del infinito exactamente, el mismo que usa Thanos para colocar las gemas del infinito, estas preciosas piedras que todo el mundo estará buscando en la próxima película de Marvel las instrucciones, las letras, especificaciones vienen en tres idiomas que vienen siendo francés, inglés y español todas estas cajas, todos estos artículos ya traen sus instrucciones también en español y bien pues yo sé que ustedes aprecian mucho las cajas, les da curiosidad y también para que se les quede grabado cuando vayan a la tienda y que no pierdan de vista si es que está ahí porque suele suceder que la tienen enfrente y se les pasa a comprarlo porque no saben cómo es la caja, así que aquí tienen ahora sí pasamos con lo bueno, para abrirlo yo sé que ustedes son coleccionistas y tratan de cuidar los empaques ustedes usen un cutter, recuerden que si son menores de edad traten de hacer esto con un adulto o enseguida para que tengan cuidado no se corten niños y si son adultos pues ya saben cómo manejar uno de estos vamos a pasar a abrir este artículo, aquí tenemos un poco de tape, introducimos el cutter para que no se dañe la caja listo, lo más importante y que nadie pela como siempre las instrucciones recuerden darle una buena leída y les repito viene en inglés en francés y en español guantelete del infinito listo así es como se ve el guantelete del infinito es de apreciar tanto cuidado porque pues ya saben que este tipo de seguridad es para que no ande colgando por ahí la pieza, ninguna de estas, que no salga dañado cuando esté siendo transportado de una tienda a otra o de un lugar a otro ahora sí es momento de la verdad wow y tienen este preciado artículo pasamos a colocarlo este va en la mano izquierda como dato curioso hay un guantelete muy popular que es una es una alcancía y es popular porque este... el dedo pulgar estaba en el otro lado cuando correctamente tenía que ser la mano izquierda y esa alcancía es una mano derecha es muy popular, si la pueden conseguir pues que chido por ustedes es un artículo que a mi me encantaría tener pero pues esto es lo que ahorita está en boga es lo que ahorita todo el mundo quiere conseguir el guantelete del infinito de Infinity War ahora bien, como se colocan las pilas como hago que jale, que funcionen los sonidos y las luces es lo que vamos a continuación a checar aquí en el centro está la tapita quitan la tapita con cuidado y podemos ver la bocina que es de donde saldrán todos los sonidos que tiene este artículo toman un desarmador para abrir cuidadosamente la tapa y colocar las pilas para que funcione tres pilas doble A muy importante las cuales por supuesto aquí tengo yo personalmente para la mayoría de mis artículos utilizo Duracell así que Duracell patrociname si me estás viendo volvemos a poner la tapa atornillamos wow siento el poder ok chicos que les parece el guantelete del infinito aquí podemos ver como tienen un efecto muy bonito ya saben la gema del poder la gema del tiempo la gema del espacio la gema de la realidad la gema del alma y la gema de la mente pasamos a colocar ahora bien este tiene un seguro por ejemplo si ustedes quieren que se quede como un puño y exhibirla colocarla arriba de su tele en su cuarto o solo exhibirla en alguna exposición friki que tengan colocan este candadito hacia abajo si quieren que los dedos vuelvan a su lugar liberan el candado y los dedos están libres ahora bien si pueden lograr observar como funciona adentro hay unos aros que son donde se colocan unos anillos donde se colocan lo que viene siendo los dedos con estos ustedes ya van a poder tener total movilidad del guante con todos sus dedos son 5 ahí tienen está siendo re está vivo está vivo ya saben que las gemas tienen conciencia propia ahora bien ustedes mueven los dedos se escucha el sonido de metal pero hay un truco muy interesante si ustedes lo hacen en orden se activa un sonido extra escuchen ahora bien pueden hacer el puño jalar la luna dar un puñetazo como estamos en el trailer vamos a bajar un poco la luz para que logren apreciar un poco más lo que les parece chicos por ejemplo les da miedo dormir y dicen bueno lo voy a dejar un rato prendido en lo que me quedo dormido porque me da miedo dormir en la oscuridad lo pueden dejar así y obviamente se puede quedar alrededor de 30 segundos o un minuto prendidos ya después se apaga pero en el caso de que ustedes quieran hacer una exhibición los inviten a exhibir sus figuras sus coleccionables y ustedes quieran lo que viene siendo que dure ahí tienen ya se apagó pero si ustedes quieren que se mantenga prendido durante media hora una hora más tiempo lo que tienen que hacer es lo siguiente dejan presionado lo que viene siendo la gema del centro y entonces si se va a quedar encendido hasta que ustedes lo decidan hasta que ustedes lo muevan o le den click y entonces se va a quedar todo el tiempo que ustedes necesiten mantenerla en exhibición por ejemplo a mi me gusta más el puño cerrado digamos que lo voy a exhibir y ahí tiene y se va a quedar así un buen rato luciendo las luces de la gema digamos que ya se acabó la exhibición ok bueno pues vámonos y ya está apagado ahí tienen estos trucos para su guanteleto del infinito por lo general este el precio regular de este artículo es de 100 dólares lo pueden conseguir en la página oficial de Hasbro incluso lo pueden conseguir directamente de la página de Walmart pero este tengan cuidado muchachos porque pues ya hay muchos revendedores que están vendiendo esto al triple 300 400 500 dólares y la verdad pues yo creo que no es para tanto dato adicional muchos amigos han dicho no pues yo prefiero comprarme la versión de Hot Toys si la versión de Hot Toys está muy bonito está más detallado pero cuesta 930 dólares más o menos y la versión de Hot Toys no la puedes usar para tu cosplay no ese solo está en su base no se puede utilizar para la mano no te la puedes poner es solo para pura exhibición la de Hot Toys y está como el triple 4 de carro entonces esto vale mucho la pena es un buen precio por suerte lo encontramos en 88 dólares en Walmart en la tienda física pero pues el precio regular viene siendo 100 dólares no paguen más de eso pero bueno si de plano son super coleccionistas y lo quieren pues ya ustedes sabrán esta es mi recomendación el guantelete del infinito y yo ya estoy listo para Infinity War y ustedes no me voy sin antes agradecer a mi hermano Alan que sin él no habría sido posible la realización de este video y también saludos a mi amigo Elías gracias por seguir mis videos y espero que este también te guste y a muchos fans saludos y nos vemos en la próxima chao